Apenas nueve meses que llevamos en las Cortes de Castilla y León, el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado 700 iniciativas en las Cortes. 700. Cuatro veces más que el resto de los grupos del Parlamento juntos. Por tanto, es claro que hemos hecho iniciativas. Hemos propuesto una reforma del Estatuto de Autonomía para blindar la sanidad, la educación o la atención a la dependencia, para blindar la renta garantizada de ciudadanía. Hemos hecho propuestas para una ley de cambio climático, una ley de la diversidad sexual, una ley para restringir una actividad tan peligrosa como el juego, medidas para la igualdad, la brecha salarial para el medio rural, medidas para hacer una fiscalidad favorable en el medio rural que garanticen la fijación de población, una bajada de tasas universitarias, la gratuidad de los libros de texto. Esto lo hemos llevado al Parlamento. Ha sido el Partido Popular y Ciudadanos los que han votado que no. Es la primera vez en la historia de esta comunidad autónoma que las primeras leyes que se debatan en el Parlamento las presenta la oposición.